¿Qué es el seminario de la herramienta? Vamos a conocer una funcionalidad del Oracle 12, denominado Data Masking, ¿de acuerdo? Esa versión inició con la versión 11GR2 del Oracle, pero ya luego en la versión 12 ha salido, digamos que ampliaron la versión y está mejorada esa funcionalidad. Tener en cuenta que es una funcionalidad de pago, como muchas funcionalidades particulares que tiene el Oracle. Es decir, no es suficiente que tú adquieras el motor, sino también efectuar un pago adicional para el uso de esta funcionalidad. Tener en cuenta que cuando tú instalas el Oracle, él tiene, por ejemplo, una versión Enterprise, él despliega todas las funcionalidades que tiene, pagadas o no pagadas. Todo está disponible, todo. Ya, si tú lo utilizas, se asume que tú deberías haber regularizado el pago de dicha funcionalidad. Pero cuando tú instalas, instalas con todas las funcionalidades, ¿no? Bueno, listo. Bueno, el primer objetivo es conocer la herramienta esta, esta funcionalidad del Oracle. Primera herramienta. Y ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es que me des al final del seminario un par de minutos para poder un poco promocionarte nuestros cursos. ¿De acuerdo? Listo. Aquí hay una intervención. Listo. Bien. Yo estoy trabajando con una máquina virtual. Ya, hay una máquina virtual que está acá. No estoy con una máquina virtual donde tengo instalado el Oracle 12. Si ves esta parte superior, ya, no la estoy ampliando de esta manera, no la estoy ampliando. Para yo poder interactuar con ustedes a través de la herramienta del Zoom. Ya, entonces, la estoy... No tengo un área muy grande para poder trabajar. Ya. Ahí estamos. Listo. Bien. Yo al final también te voy a entregar el material que estoy utilizando para poder desarrollar el taller. Bien. Bien. Esta funcionalidad que vamos a desarrollar en mascaramiento de datos, ¿no? Digamos que la traducción de data masking en mascaramiento de datos, nos va a permitir a nosotros, como su nombre lo dice, mostrar la información de una manera distinta. O ocultar la información, si así fuese. El tema de seguridad actualmente en las empresas es algo muy crítico. Hay mucha inversión en el tema tecnológico. Mucha inversión. En el tema... Sobre... Mucha inversión en lo que corresponde a seguridad. Ya que en las empresas actualmente se están transgrediendo ya de manera interna o externa los distintos niveles de seguridad que se implementan. Ya no es suficiente los niveles tradicionales. Ya no es suficiente implementar en tu base de datos usuarios, roles y privilegios. Ya no es suficiente. Tienes que tener otros mecanismos, otras formas de cómo brindar mayor seguridad a tu información. Y hay que tener claro que en tecnología todo mecanismo de seguridad tiene un tiempo de vigencia. Por ejemplo, yo recuerdo que en el año 2000, en una de las empresas donde elaboraba, en ese tiempo trabajaban con la huella digital. Disparabas algunos procesos, es decir, si querías dar un ok a algún proceso que tiene que ver mucho con la seguridad jurídica, no era suficiente que es un ok, grabar, no. Tenía que estar relacionado con la autorización de la persona autorizada para que genere ese evento. Entonces, en esta entidad del Estado, utilizaban el lector de huella digital. Colocabas el lector de huella digital contra una base de datos, te chequeaba, daba el ok y disparaba el evento correspondiente. Pero con la certeza de que la persona es la que había, la persona había disparado el evento. Tema de seguridad jurídica. Bien. Pero ya, pasado más de 15, 16, 17 años, ya ese tipo de seguridad ha sido transgredida. O sea, ya las personas conocen las debilidades que tienen esos sistemas y crean mecanismos de reemplazo. Que mecanismos que saltan, vulneran los huecos que tiene la tecnología, porque no hay una tecnología perfecta. Entonces, como yo te mencionaba, todo tema de seguridad tiene un tiempo de vigencia. Pero una vez que ya el usuario conoce las debilidades, y siempre hay gente que está atrás de las debilidades, va a conocerlo, implementarlo, y luego transgredir el medio que tú has implementado. ¿Estamos? Buenos días. Bien. Entonces, en este caso nosotros vamos a trabajar con enmascaramiento. ¿Cuál es el objetivo del enmascaramiento? Mira, más que objetivo, yo quiero mostrarte lo siguiente. Permíteme. Aquí. Por ejemplo, esta es la guía que vamos a desarrollar. Mira. Esta de acá es la consulta a una tabla. ¿De acuerdo? Es una consulta, una tabla que no está enmascarada. No está enmascarada. ¿Ya? Ojo con la columna last name. Entonces, yo puedo configurar un enmascaramiento. Y le voy a indicar. Mira. Este es un enmascaramiento tipo full. O sea, un enmascaramiento total a la columna last name. Esta es la presentación original sin enmascaramiento. Y lo que debemos de obtener es esto. Una presentación con enmascaramiento. Hay varios tipos de enmascaramiento. Esta de acá es uno. Enmascaramiento tipo full. Donde, dependiendo el tipo de dato, dependiendo el tipo de dato de la columna, tú le vas a asignar una presentación. Si es chara, si es de, si es numérico, va a tener una presentación por defecto. La cual también puedes actualizar. Primer tipo de enmascaramiento. Tipo full. Tipo full. Vamos a ver un segundo tipo de enmascaramiento. Bajamos. Un enmascaramiento parcial. Un enmascaramiento parcial, por ejemplo, nos permite hacer esto. Permíteme un segundo. Voy a bajar esto. Acá. En este caso, tenemos una tabla con una tarjeta de crédito. Y nosotros, para ciertas personas, con ciertas características, deseamos que tenga esta presentación. Como tú has visto, cuando vas a efectuar operaciones por internet, tú ves operaciones por internet, ahí aparecen los cuatro últimos caracteres de tu tarjeta de crédito. Cuando vas a consultar y referencias ahí, con qué tarjeta de crédito estás pagando, te muestra todo. Te muestran los cuatro últimos caracteres. Es por un tema de seguridad. Entonces, de igual manera, acá. La tarjeta original, los valores originales son estos. Estos. Estamos. Pero acá estamos viendo los últimos cuatro caracteres bajo un formato, bajo una máscara. Ahora, tú puedes controlar, lógicamente, qué usuarios son los que van a ver la información. De repente, hay varios métodos para tú identificar, definir qué usuarios son los que ven la data enmascarada y qué usuarios ven la data no enmascarada. Puede ser por el nombre del usuario, puede ser por el rol del usuario, puede ser por el IP, desde donde se ha conectado el servidor. Hay distintos métodos que te pueden definir si la información la ves enmascarada o no enmascarada. Eso ya son detalles. Este es un enmascaramiento parcial. El anterior fue un enmascaramiento full. Ahora, a una tabla, a una tabla yo le puedo enmascarar, no solamente una columna, sino varias columnas. Como, por ejemplo, vemos acá. El ID del cliente está enmascarado y la tarjeta de crédito está enmascarada. Podríamos ver esto. Es otro. Acá estamos hablando de una política de enmascaramiento. Tú vas a implementar políticas de enmascaramiento y esas políticas de enmascaramiento le vas a poder definir qué columnas deseas enmascarar. Por cada tabla solamente puedes agregar una política de enmascaramiento. Pero a esa política puedes agregarle varias reglas para cada columna. Y ocurre esto. Tenemos una tabla y dos columnas están enmascaradas en base a una política. Vamos a ver ese detalle. Y otro tipo de enmascaramiento le llaman enmascaramiento aleatorio. Aleatorio. Por ejemplo, mira, aquí en este ejemplo. En la tabla del lado izquierdo, estos son los sueldos originales de estas personas. Esta data que está en el resultado del lado izquierdo, Roberto Sinfuentes Álvarez tiene un sueldo de 8.500. Alberto Ramírez Herrera tiene un sueldo de 9.300. ¿Estamos? Pero si tú enmascaras, bajo la modalidad de valor aleatorio, estos son los datos originales, cuando alguna persona consulta, al cual le aplica la política de redacción, él ve esta data. Yo le he aplicado, en este caso, una política de redacción aleatoria a la columna sueldo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que no te muestra el sueldo original, 8.500, y no te muestra un sueldo aleatorio, 1.082, 608. Valores que no son los correctos. ¿De acuerdo? Eso le llaman una política de enmascaramiento aleatorio. Entonces, estamos viendo que si yo deseo, en la columna no se ve ningún dato. Eso le llaman política de enmascaramiento full. puede hacer de que yo desee ver ciertos valores de la columna, o del dato. Cuatro últimos caracteres, tres últimos caracteres, bajo una máscara. Enmascaramiento parcial, segundo tipo de enmascaramiento. Tercer tipo de enmascaramiento, enmascaramiento aleatorio, aplica valores. Tenemos una columna con valores, y en el lado derecho, como estamos viendo acá, estamos viendo valores distintos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Ese es el objetivo. Tener en cuenta, permíteme, vamos a pasar por acá. Vamos a ver, un segundo, por favor. Para ver si hay preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver. Alfredo dice, si tengo instalado el Enterprise de manera local, y uso Data Machine, ¿tengo que hacer un pago? A ver, Alfredo. Mira, todo el software de Oracle, a ver, yo te comento, yo el Oracle lo vengo trabajando desde el año 1997. Del 97 vengo trabajando. En esos tiempos, el Oracle era un software muy cerrado, muy, no accedías mucho a la información. Bueno, en ese tiempo tampoco había internet, ¿no? Y conocer el Oracle era muy exclusivo, muy exclusivo. Llevar un, llevar los cursos de Oracle era al costo de hacer una maestría en ese tiempo. Fácilmente podría un, sí, sí, voy a pasar el Word, no se preocupen, yo voy a pasar el Word. Decía, era mucho más restrictivo, mucho más restrictivo. Sin embargo ya, Oracle se ha dado cuenta, por ejemplo, que el SQL Server está posicionado en el mercado, ¿pero por qué? Porque abrió su información. Tú puedes bajar el SQL Server de la web, no hay ningún problema. En el caso del Oracle, si tú vas a la página de Oracle, también todo el software de Oracle, y tener en cuenta que Oracle no solamente es base de datos, Oracle es sistemas operativos, Oracle es herramientas de, el EBS, que es una herramienta integral, un sistema integral, muchas, 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 muchas funciones, programas del Oracle están disponibles para que los bajes. Como dice ahí, puedes bajarlos, puedes bajarlos, para efectos de, para efectos de revisión académica, como lo estamos haciendo ahora. No hay ningún problema, tú lo puedes bajar y viene con todas esas funcionalidades. un segundito que por acá alguien me ha, está escuchando música. Ya, ahora sí. Ese es uno y luego por acá. Ya, listo. Ya, listo. Entonces, todo es, todo, cuando tú bajas una versión Oracle 12C de la página web de Oracle, bájate la Enterprise de acuerdo al sistema operativo con la que vas a, vas a practicar y viene con todas las funcionalidades, no hay ningún problema. Viene con el mezcalamiento. ¿No? Tener en cuenta, repito, tener en cuenta que esto es para fines académicos. No vas a colocar tú en producción una copia, pues, una copia, digamos, no autorizada. No. Ya. Hasta ahí estamos. Ya. Hasta ahí estamos. Un segundito, por favor. Un momento, por favor, un momento. listo. A ver, este, Walter me pregunta si es, si es necesario un enjablamiento random. mira, cada, cada, cada empresa maneja su tipo de negocio, ¿no? Cada, cada empresa maneja su tipo de negocio. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos hablando de salario, entonces, pero, ¿para qué va a cambiar el salario? No, si ese es el ejemplo de salario, ¿para qué va a cambiar el salario? No. Pero mira, yo he trabajado, he tenido oportunidades de trabajar en empresas mineras donde se trabaja mucho con coordinadas UTM, coordenadas UTM. Una coordenada UTM en una empresa minera te va a definir una ubicación de un proyecto, un proyecto que se ha encontrado para futura explotación. Y dentro de esta, dentro de esa información que ellos manejan, o sea, la coordenada UTM identifica la posición en el espacio de una, un determinado territorio, una determinada ubicación. Es un XYZ en el espacio tierra. Entonces, para ellos es muy importante la ubicación. Si ellos, si hay una empresa que ha identificado acá en el Perú, por ejemplo, que somos una empresa minera, pero somos un país minero, si alguna empresa ha identificado que en una cierta zona del Perú existe, y han analizado una alta probabilidad de que haya oro, entonces, esas coordenadas UTM valen oro, porque en ese proyecto puedes encontrar millones de onzas de oro. Es un proyecto muy grande. Entonces, los geólogos son muy celosos de esa información, muy celosos. Y ahí, en ese escenario, se aplica el tema de aleatorios. Entonces, tú tienes que tener la amplitud de no verlo solamente en tu enfoque, un uso administrativo normal. Oracle se ve en distinto, utiliza la información en distintos rubros, y va a haber rubros, va a haber rubros donde va a ser crítico, va a ser importante trabajar con esa reacción aleatoria. Bien, entonces, continuamos, vamos ya a la parte, vamos ya a la parte del taller. Bien, yo me voy a apoyar con esta guía, me voy a apoyar con esta guía, acá están todo, todo lo que voy a desarrollar está acá, yo se lo voy a pasar al final toda la guía, no con la intención, no con la intención de que es hasta el final, no, no, si no sabes qué sucede, que yo estoy notando, como estoy con una máquina virtual, cuando hago un envío de archivos, está que se pone un tanto lento, a pesar que esta máquina tiene 20 gigas, entonces, no quiero aventurarme a tratar de enviarte el archivo en este momento y se me cae la máquina, mejor no, lo espero al final, es por ese motivo. Antes lo intenté, antes de iniciar, intenté, se presentó ahí algunos pequeños problemas, pero bien, vamos a ver, empezamos entonces, empezamos, ya, para este ejercicio, según el, la guía, vamos, la guía me dice, vamos a ampliarla ya, acá estamos, ya, según la guía me dice, implemente una política de reacción completa para la, con una jera de la tabla HR Employs, ya, entonces yo, para esto, voy a utilizar una, voy a utilizar una, una tabla, permíteme, acá, esto también te lo estoy, te lo estoy pasando, ya, acá tengo este script donde me va a generar las tablas que vamos a ir utilizando, ¿no? Bien, lo que me pide primero es que cree un esquema HR, ¿no? El clásico en Oracle el esquema HR, solamente estoy creando el escenario acá, estoy creando el escenario, ya, y he creado un usuario HR y le estoy dando el rol de DBA para que pueda hacer algunas cosas, seguidamente, vamos a crear una serie de tablas para ese usuario HR, ¿ya? Vamos acá, este script, como te decía yo hace un momento, te lo voy a pasar, bien, este script, atentos, va a crear algunas tablas propias de, hay un esquema en Oracle académico que se llama HR, donde tiene una serie de tablas y algunos datos que van a ser insertados, alguno de ellos lo vamos a utilizar, bien, voy a generar el escenario, ya estamos ahí, bien, a ver, para tener una referencia, ¿no? Aquí vamos a consultar la tabla del esquema HR, la tabla employees, que es una de las tablas que vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos, consultamos la tabla, permíteme, y acá estamos viendo el resultado, hasta acá no hay nada nuevo, eso tú lo conoces, no hay nada nuevo, solamente estoy creando el escenario, ya, seguimos con la guía, seguimos con la guía, bueno, acá me dice, consulta estas, estas columnas que son las que vamos a trabajar, ya, vamos a consultar esas columnas, permíteme, entonces vamos a consultar según la guía, ya, dice, quiero que muestres estas columnas, bien, qué es lo que estamos viendo acá en la tabla empleados, estamos viendo el first name, el last name, apellidos, nombres, hire date, es la fecha de ingreso, y el salario que percibe esta, cada uno de los empleados, ya, vamos a poner el foco en la columna last name, vamos a aplicar acá el primer tipo de enmascaramiento, le llaman enmascaramiento tipo full, el enmascaramiento tipo full, lo que va a hacer es reemplazar el valor de la columna por un valor por defecto que tiene el oracle, para ese, para un, en este caso es una, es un campo del tipo varchar, entonces, el tipo varchar tiene, tiene un tipo de enmascaramiento full, por ejemplo, no te muestra nada, si tú deseas, puedes cambiar el enmascaramiento por defecto, y dices, no, quiero que muestre una x, ok, o cualquier valor que lo reemplace, pero el valor por defecto cuando, cuando utilizas el enmascaramiento tipo full es, no muestres nada, bien, hasta aquí, no hay ningún problema, es una tabla a la cual nosotros leemos, le estamos consultando, no hay ningún problema, seguimos, bien, aquí viene el detalle, lo que vamos a hacer es crear una política de redacción, un enmascaramiento, una política de redacción completa, full, ya, esa política de redacción se va a llamar, es un nombre cualquiera, dmsk last name, también es un nombre, esa política de redacción, ya, se va a aplicar a la columna last name, voy a copiar esto de acá, voy a copiar esto, acá estamos, este es el comando clave, esto es lo que tú quieres aprender, no, cómo, cómo estableces un enmascaramiento, ya la tabla la acabamos de ver, es una tabla cualquiera, de acuerdo, es una tabla cualquiera, este es el comando clave que normalmente tú buscas cuando quieres ver el detalle, entonces, a esto vamos, bien, entonces, la tabla se llama, a ver, el esquema al cual pertenece la tabla es HR, lo acabo de crear, la tabla se llama employees, es la tabla empleados, la que acabo de consultar, lo que voy a agregar, lo que voy a crear, es una política de enmascaramiento, una política de redacción, como quieras llamarlo, esa política tiene que tener un nombre, en este caso, estoy colocándole de MSK, de enmascaramiento, a la columna last name, este es un nombre cualesquiera, ojo, este es un nombre cualesquiera, es el nombre de la política, a esa política tú la vas a poder agregar más atributos, la vas a poder eliminar, etcétera, pero es el nombre que me identifica la política, entonces, hasta acá resumo estas tres primeras columnas, ojo, el Oracle tiene una serie de paquetes, una serie de librerías, todas las librerías propias del Oracle empiezan en DBMS, tienes DBMS Utelefile, DBMS Output, DBMS, etcétera, etcétera, muchos, todos aquellos que empiezan en DBMS son librerías, en Oracle se le conoce como package, paquetes, y un paquete o una librería tiene un conjunto de procedimientos, uno de esos procedimientos es este, que te agrega una política, y tú sabes, si has programado, en base de datos, que a un procedimiento le puedes enviar parámetros, estamos, entonces, a este procedimiento le puedes enviar una serie de parámetros, el primer parámetro, Object Schema, lo que te, le estoy indicando que la tabla pertenece al esquema HR, que la tabla se llama Employs, que la política tiene este nombre, este es una política, un nombre cualquiera, y que la columna a la cual le vas a aplicar la política se llama LACN, hasta ahí es identificación del objeto y el nombre de la política, el orden en que coloque los parámetros no interesa, puede estar primero el nombre de la política, después el nombre de la tabla, no hay problema, luego, esto sí es clave, en este caso, le digo, voy a trabajar con una, un enmascaramiento tipo full, en otros casos puede ser de, este, dbmsredac punto partial, enmascaramiento parcial, o un enmascaramiento random, aleatorio, full, parcial, o aleatorio, random. Hasta aquí creo que todo está claro, hasta ahí, la definición de las, de estos parámetros está claro, expresión, expresión, te comento, en una, en un enmascaramiento tipo full, no hay, digamos, no, no aplica el hecho que tú le coloques una máscara a la presentación, ya, no aplica, no, porque finalmente él, o va, o va a ocultar toda la información, o va a ser reemplazado por un carácter que nosotros definamos, no aplica, este tema de expresión hace referencia a quiénes son, quiénes son a los, a los, o sea, cuál va a ser, cuál va a ser el, el criterio para definir a quiénes aplique el enmascaramiento, o sea, por ejemplo, yo soy Juan, por qué a mí me tiene que aplicar el enmascaramiento, me tiene que mostrar la información enmascarada, y por qué a Luis no le muestra el enmascaramiento, entonces nosotros acá en expresión, más adelante vamos a detallar, vamos a definir algunas, algunos criterios para poder definir quién, a quién le muestra el enmascaramiento, a quiénes no, por ahora, cuando yo le coloco un igual a uno, esto es verdadero, cuando pones una, 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 una condición que siempre va a dar verdadero, eso que indica que a todo el mundo le va a aplicar, a todo el mundo que consulte esta tabla, le va a aplicar el enmascaramiento, bien, vamos a aplicar el enmascaramiento por ahora, luego entremos en detalles en expresión, ya, listo, vamos, ahí, va, listo, ya está, entonces, esto es, esto es lo clave, ya, esto es lo clave, seguimos con la guía, seguimos con la guía, ya, me dice, verifique la creación de la política, claro, cuando nosotros, cuando nosotros creamos un usuario, consultas la tabla de BIA Users, cuando creas una tabla, consultas la vista de BIA Tables, ¿no? porque quieres verificar si realmente se ha grabado, en este caso, vamos a ver qué hacemos si queremos verificar la política creada, Redaction Police, ahí va, entonces, aquí, esta es una vista administrativa que te va a permitir a ti ver qué políticas de reacción has implementado, y efectivamente, acá tenemos la política de MSK Last Name, ¿no? sobre el esquema HR, la tabla Employees, de acuerdo, y otros datos, ¿estamos? Con eso, estamos confirmando que la política ha sido creada, ¿bien? Ya estamos ahí, continuamos, estando con este usuario System, ya, estando con este usuario System, yo consulto la tabla, acá está, estamos con el usuario System, ¿no? Y estoy viendo todo, estoy viendo todo, no hay ningún problema, porque soy el usuario System, el System puede hacer, ver todo, no hay ningún problema, sin embargo, seguimos, acá vamos a crear, vamos a crear un nuevo usuario, ya, vamos a crear un nuevo usuario, y este usuario va a estar, le voy a dar algunos privilegios para ver esa tabla, y veamos qué sucede, ya, acá está, hay un usuario, Luisa, que interviene acá, vamos a ver, nueva usuaria, ya está, permíteme, voy a crear el usuario Lisa con el password 1, 2, 3, creación de usuarios, y hay una, vamos a poner Luisa 1, ya, Luisa 1, parece que hay un usuario Lisa, Luisa ya, ya, creo el usuario Luisa 1, ya, y a ese usuario le voy a indicar, ya, que, le voy a dar el privilegio para crear sesión, tener en cuenta que en el Oracle, cuando tú creas un usuario, él, ni siquiera se puede conectar, no es como en el SQL, que tú creas un usuario y él ya se puede conectar, no, en el Oracle, cada acción que ejecute un usuario, o sea, debe tener un privilegio autorizado, una acción autorizada, yo, he creado a Luisa, y para que se pueda conectar, le doy el privilegio de crear sesión, bien, que pueda crear sesión o se pueda conectar, va, listo, ahora, además de eso, no es suficiente que se conecte, sino también a este usuario le voy a dar privilegios para que pueda consultar esta tabla, la tabla de empleados que estamos viendo, ahí va, privilegio de consulta sobre la tabla de empleados, ¿a quién? a Luisa 1, que es la usuaria de trabajo, ahí estamos, bien, ya estamos, listo, a ver, resumo hasta acá la primera parte, resumo hasta acá la primera parte, yo tengo una tabla cualquiera, la tabla le pertenece a un esquema, HR, ¿no? la tabla se llama empleados, employees, y lo que he hecho yo inicialmente es aplicarle la política, esta es la política, esta es la clave, ya he aplicado la política de redacción, el enmascaramiento, donde he identificado el esquema, la tabla, la columna, y el tipo de política, full. Hasta ahí terminó el trabajo, si hay una usuaria, bueno, ya esto es algo complementario, acá he creado un usuario lisa con acceso, con privilegio para leer la tabla de empleados, ¿de acuerdo? Y se asume que Luisa 1 cuando se conecte y vea la información ya va a tener, ver la información enmascarada, vamos a ver, voy a conectar ya, session, new connection, acá estamos, Luisa 1, perdón, Luisa 1, password 1, 2, 3, me voy a conectar, y acá estoy conectado como Luisa 1, ¿de acuerdo? Y vamos a, voy a traer la consulta de una vez, acá está, la consulta que habíamos hecho hace un momento, a ver, esta, ¿qué debería pasar acá? que cuando consulto yo que cuando consulto yo a Luisa 1, vamos a ver acá, va, mira, mira, Luisa 1, ya, a ella le aplique el enmascaramiento, le aplique el enmascaramiento, y mira, aquí, esta es la consulta de Luisa 1, last name, acá, tengo la consulta de system, permíteme, ahí está, system, ve el dato, Luisa 1, hacemos la consulta, no ve el dato, ¿estamos ahí? ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿hasta acá alguna pregunta? por favor, aquí estoy desarrollando el primer tipo de enmascaramiento, enmascaramiento tipo full, ¿alguna pregunta? un segundo ahí, de repente alguien está generando alguna consulta, esperemos ahí un momento, el word que estoy utilizando lo voy a pasar al final, como yo le decía, no es porque quiero que se quede, el que desea retirarse se retira, no hay problema, sino lo que sucede es que yo le decía, como estoy en una máquina virtual que está media que parece que hay un problema de disco, ya, ya José, muy bien, ese José, claro, una pregunta de José es si se puede enmascarar cualquier tipo de dato en Oracle, no se puede enmascarar cualquier tipo de dato en Oracle, no se puede, ¿no? se pueden enmascarar los números, las fechas, los barchart, ahora vamos a ver qué tipo de datos, ¿ya? ya, acá hay una pregunta que lo veo en dos, tres usuarios que han enviado, claro, y cómo yo defino que un usuario pueda ver o no pueda ver el dato, ¿no es cierto? Porque no solamente el sistema puede ver, por ejemplo, por ejemplo, a ver, estoy trabajando en una empresa, una empresa, en una financiera, y de repente el número de tarjeta de crédito, el operador de ventanilla no ve, que no vea la tarjeta de crédito, eso es válido, pero el administrador de la sucursal sí puede ver, y no necesariamente tiene que ser un system, entonces, lógicamente, aquí, acá hay una pregunta, una pregunta pendiente de resolver, ¿cómo hago que un usuario pueda ver la data y cómo hago que otro usuario no la vea? Esa es una pregunta pendiente de resolver, que está dentro de la guía, lo vamos a desarrollar dentro del taller, ¿está claro? Está claro, pero todo poco a poco, poco a poco. A ver, vamos respondiendo a algunas preguntas, ¿ya? A ver, bueno, la primera pregunta, ¿se puede mascarar cualquier tipo de datos en Oracle? No, 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 no se puede, vamos a ver ahora la lista, pero entre ellos están los, los barchar, están los barchar, los barchar 2, los números, las fechas, que son los más usuales, ¿no? Son los más usuales. La pregunta es, incluso los blog, Josema, a veces, yo recuerdo, yo recuerdo en un tiempo que yo estaba haciendo una maestría, ¿ya? Y había un profesor, un profesor que, este, estábamos llevando un curso de proyectos, ¿no? Gestión de proyectos con el PMI, estamos haciendo así. Y, claro, uno tenía, se asume que uno entra a clase haciendo una, un control de lectura, ¿no? Te dan material para que leas antes de clase. Entonces, uno leía su control de lectura antes de clase, iba a clase, y uno ya hacía la pregunta en base a lo que habías elegido. En base a lo que habías tú leído, ¿no? Era para aclararte los conceptos. Eso es un buen método, control de lectura. Pero había un alumno que por ahí decía, ah, vamos a hacerle preguntas al profesor. Y estabas con la laptop, pues, tú googleas y comienzas tú a lanzar preguntas y preguntas y preguntas porque tienes toda la data, pues, ¿no? Y podrías arrinconar al profesor, pero digamos que no es lo debido, ¿no? No es lo debido. Acá yo veo algunas preguntas que son de Google, fácil, ¿no? Pero bueno. A ver, seguimos. Profe, y para asignar a un usuario que sí lo vea para que no sea, porque no. Sí, justamente esa es la pregunta Alfredo que tenemos que responder. ¿Ya? Claro. La misma pregunta de Alfredo, Anthony, Cristian. Ya, acá hay una pregunta de Orlando. Las preguntas que acabo de mencionar están relacionadas con cómo hago que otra persona pueda ver y una persona pueda verlo y otra persona no pueda verlo. Ya, eso lo vamos a ver en el taller. Ya, acá hay una pregunta de Orlando. ¿Se crea una política por cada columna que se desee enmascarar? Ya, ahí, esa pregunta es muy correcta. Muy bien, Orlando. ¿Se puede crear una política por cada tabla? Por cada tabla se puede crear una política. Solo una, nada más. Pero esa política puede incluir reglas para distintas columnas. ¿De acuerdo? Reglas para distintas columnas. Ya, entonces, eso también lo vamos a desarrollar ahora. Ya, entonces, dos preguntas pendientes, dos preguntas pendientes. ¿Cómo, cómo yo defino que un usuario vea y otro usuario no vea? ¿Cómo defino eso? Pregunta pendiente. Segunda pregunta, ¿puedo crear una política para una tabla? ¿Pero cómo puedo hacer para que una segunda columna también pueda tener una política de enmascaramiento? Entonces, son dos preguntas que quedan pendientes. Listo, continuamos. A ver. Ya, acá hay una pregunta de Edson y ya esa es la última pregunta que respondo con respecto a esta parte, ¿ya? Dice, veo que el enmascaramiento lo está dejando en blanco. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué lo deje en blanco? Lo deje en blanco porque ese es el valor por defecto, ese es el valor por defecto para los datos tipo barchar. El campo last name es un barchar. Y para cada tipo de dato full hay un valor por defecto que lo puedes cambiar. Ya, en este caso está en blanco. Pero si tú deseas, lo puedes hacer que aparezca XXX YYI etcétera. Es un, tener en cuenta que es un enmascaramiento full. No hay variantes para todo lo mismo. ¿Ya? Y bueno, acá eso me dice, este, pero si quiero cambiar el nombre, o sea, un nombre Carlos y otro usuario le muestro otro nombre, o tiene un DNI, bueno, eso ya sería un aleatorio, habría que verlo. Ya, ese es un aleatorio. Ese es otro tipo de enmascaramiento. Nosotros estamos desarrollando en el enmascaramiento tipo full. Ya, listo. Listo. Ya estamos. Claro, hay un aporte muy bueno de parte de Edson. Mira, Edson es el siguiente. Dice, claro, por ejemplo, si tú quieres llevar, si tú quieres llevar tu base de datos para pruebas, ¿no? Para tu, un servidor de pruebas, tú no vas a llevar la, toda la información original, ¿no es cierto? Entonces, tú estás con el tema de, ya, esa data no la lleves. Ya, no te interesa ya eso. Tú llevas toda esta base de datos a un servidor de pruebas con enmascaramiento y ya los que están haciendo las pruebas no van a conocer los datos. ¿Me entiendes? Ese es otro uso que se puede dar. ¿Ya? Ya, listo. Continuamos. Continuamos. Siguiente. Bien. Nos decía, acá nos dice, ¿cuál es el valor por defecto del enmascaramiento de columnas? ¿Ya? ¿Cuál es el valor por defecto? Ya, te comento. Te comento. Esta consulta, ya, esta consulta es la que te va a mostrar cuáles son los valores por defecto del enmascaramiento tipo full. Acá está, mira. La vista es Redaction Values for type full. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores de redacción para el enmascaramiento tipo full? Ah, perdón. Estoy aquí. Aquí. System. Creo que debo estar como Sys, creo. Permíteme ahí. Creo que debo estar como Sys. A ver. Estaba como Luisa. Luisa no tiene privilegio para eso. Ahí está. Acá vamos a poner a stage. Te comento. Mira, acá están los tipos, los tipos de enmascaramiento. ¿Para qué tipo de columna puede hacer enmascaramiento? Entonces, mira, acá dice, si es un número y le aplicas un enmascaramiento tipo full, va a mostrar cero. Si es un barchar, va a mostrar nulo. Si es nchar o nbarchar, va a mostrar estos valores por defecto, nulos. Si tú enmascaras un campo tipo fecha, va a mostrar esto, 1,1 del 2001. Y así. Acá están los valores por defecto, valores por defecto que va a tener un enmascaramiento. Ya. Entonces, por ahí, como mencionaba uno de sus compañeros, yo quiero que el valor por defecto no sea nulo. Ya. Ojo que el full es un mismo valor para todos. No es que para uno un valor, para otro registro otro valor. No, así no trabaja el full. El full es único para todos. Entonces, yo te voy a mencionar para, porque tengo que, tendría que reiniciar el servidor. Si tú quieres establecer un valor distinto, entonces aquí en la guía, ahí está en el orden. Aquí, en la guía, tendríamos nosotros que, mira acá, acá le digo. Nuevamente, utilizo el paquete de reacción y le digo, ¿sabes qué? Quiero que actualices el valor por defecto full. Y le digo, para barchar va a ser x. Para barchar va a ser x. Entonces, cuando tú apliques la redacción full para una columna, barchar, ya no aparece nulo, sino aparece x, 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 ese valor por defecto. El que asignes. Pero esto requiere que reinicies el servidor. Requiere reiniciar el servidor. Por eso te lo menciono. En todo caso, mira, acá está el ejemplo. Una vez que yo ya he cambiado el valor x, aquí, tenemos el valor por defecto. Inicialmente era nulo, ahora está mostrando x, 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 x. ¿De acuerdo? Listo. Con eso, estoy atendiendo una pregunta por ahí que habían hecho uno de los chicos. ¿De acuerdo? No entro al detalle a hacerlo porque sería reiniciar y eso nos va a llevar a reiniciar y todo el detalle nos va a llevar más tiempo. Ahora vamos a ver una política de reacción parcial. Esta es interesante, les comento. Este es interesante. Mira, el objetivo, porque siempre te aclara el camino del objetivo. Yo quiero llegar a esto, mira. Permíteme. Esto. La tabla original tiene esta presentación. La tabla original. ¿Ya? Y cuando yo le aplique el enmascaramiento, voy a indicarle que en la columna cart, la columna cart, voy a enmascarar para tener una presentación 12, esto es de 12 caracteres, 12 dígitos. Los 8 primeros dígitos o los, perdón, es de 10 dígitos, 10 dígitos. Para que los 10 primeros dígitos aparezcan con asterisco y los 4 últimos se muestran como tal. ¿No? Acá mira, 2687 es el primero. El otro es 1873 que está acá. Estoy enmascarando, en este caso es una tarjeta de crédito. ¿Ya? Es una tarjeta de crédito. Estoy enmascarando. Ese es el objetivo. A esto le llaman un enmascaramiento parcial. Parcial, ¿por qué? Porque te deja ver algunos caracteres de la columna. El anterior es full, ¿por qué? Porque no ves nada de la columna, ningún valor. En cambio, el parcial, que es el que más se utiliza, ¿no? Te permite ver los últimos caracteres, sobre todo lo que es tarjetas de crédito, unas referencias. Estamos bien, entonces vamos con esto. Enmascaramiento full. Para este ejercicio, parcial, perdón, vamos a crear una tablita denominada tarjeta de crédito. ¿Ya? Vamos a ver acá. Permíteme acá. Acá tengo la tablita. Rápidamente lo vamos a hacer y ya estamos con la hora. No le quiero quitar más tiempo. Se me fue, yo pensaba que iba a ser 45 minutos y me estoy yendo más tiempo. Voy a crear acá una. Ahí está. Bien. Entonces vamos a crear esta tablita. Permíteme. La tabla es esta. La tabla que vamos a trabajar es esta. Esa es la tabla. Dos columnas. Código del cliente, tarjeta de crédito. Estamos. Código del cliente, tarjeta de crédito. Listo. Ya estamos. Objetivo. Mostrar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito, de la columna CART. Ese es el objetivo. Continuamos. Para esto, ya previamente, había una consulta de parte de ustedes. Profesor, ¿cómo hago para que un usuario sí lo vea? Porque es un usuario operador y hay otro usuario que tiene el rol de administrador. Ese, el usuario operador que no vea y el usuario con rol administrador que sí vea todo el dato. Caso de G. Clásico ejemplo de una sucursal una sucursal de un banco. El administrador ve todo, pero el operador, el de ventanilla, se limita bastante en ver la información. No sabe porque no tiene el privilegio. Bien, entonces acá vamos a crear, mira, primero vamos a crear dos usuarios. Acá tenemos, vamos a ver si, vamos a crear dos usuarios. Permíteme. Acá tengo dos usuarios, voy a colocar, vamos a ver si hay un Lucas, a ver, Lucas y Matías. Dos usuarios. A estos dos usuarios le voy a dar privilegio de conectarse, crear sesión, que se puedan conectar. Y además, a ambos usuarios, Lucas y Matías, le voy a dar privilegios para que puedan consultar privilegios, le voy a ceder privilegios de consulta sobre la tabla Credit Card, la tabla que estamos, la tabla de trabajo. Ya, le voy a dar privilegios de consulta a Lucas y Matías sobre esa tabla. Es un privilegio sobre objetos. Va. Listo. Eso por un lado. Ambos van a poder leer la tabla. Ya. Pero además, permíteme, voy a crear un rol. Voy a crear un rol. Permíteme acá. El rol va a ser el que en este caso, el que va a definir quién es el que puede ver y el que no puede ver. Ya. Vamos a ver cómo lo manejamos. Voy a crear un rol que se llama rol administrador. Este rol dice que ya está asignado. Ya. Entonces vamos a colocarle administrador. Ya. El rol ya está creado. Lo voy a dejar ahí. No. Voy a colocarlo así. Administrador 1. ¿Ya? Administrador 1. Para que no. Administrador 1. Y le voy a, a Lucas, le voy a asignar el rol del administrador 1. Él es el administrador. El otro no tiene rol. Listo. Ya está. Hasta ahí estamos. Ya. Entonces tenemos un usuario Lucas que es el administrador y un usuario Matías que es el operador. Son dos usuarios. Bien. Hasta acá no hay nada de mascaramiento. Creación de usuario, asignación de privilegios, asignación de, creación y asignación de roles. No hay nada de mascaramiento. Todo es lo usual en lo que es un escenario de seguridad. No hay más. Seguimos. Acá viene el detalle. Acá viene el detalle. Vamos a abrir una ventana. Ahí está. Vamos a explicar esto. Igual que en el caso anterior. Es muy sencillo el tema de mascaramiento. En realidad que... Permítanme un segundo. Están ahí, no están ahí. Ahí estamos. Ya. Ahí estamos. Ahí... Yo les agradezco antes de... Todavía estamos en la clase pero les agradezco ahí 46 participantes. La verdad que no pensábamos que hoy día sábado hubiese tantos participantes porque siempre la gente duerme un poco más. Pero bueno, hay 46 participantes. Está en nuestro promedio. Nosotros, por lo general, en la semana lanzamos y seminarios gratuitos y por lo general hay 50. ¿No? Con un poco más de publicidad hemos llegado hasta 130, 140. pero está bien para hacer el primer sábado. Bien. Continuamos. Estaba viendo siempre las cantidades de presentes. Ya si... Si no es... A veces cuando ya no es muy atractivo el seminario la gente se va yendo, se va yendo. Entonces yo tengo que ir midiendo. Bueno. Vamos a agregar esta política. Esta es una... Es una política de reacción ojo, parcial. Parcial. Anteriormente habíamos implementado una política de reacción full, total. Full no se ve nada o aplica el valor por defecto. Parcial, vamos a ver cómo lo trabajamos. Bueno. Nuevamente, ¿qué te pide? En este paquete, ¿qué te pide? El nombre del esquema, ¿de acuerdo? El nombre de la columna, perdón, el nombre de la tabla, la tabla se llama Credit Card, el nombre de la tabla. La columna se llama Card. Mira, estos tres datos identifican el esquema, la tabla y la columna que va a ser mascarada. Esquema, tabla y columna que va a ser mascarada. En el caso anterior yo no coloqué, por ejemplo, Column Description. Este es opcional, no es obligatorio. Entonces le digo Columnas Sensibles. ¿Cómo se va a llamar mi política? Es un nombre cualesquiera. Card Parcial, ese es el nombre que estoy utilizando. Usando mi política, ¿no? Una descripción de la política enmascara el campo Card. Hasta ahí estamos. Creo que no hay nada nuevo ahí. ¿Qué tipo de enmascaramiento? Acá se llama Function Type. Acá podríamos colocar .partial, .random, .full. En este caso es un enmascaramiento parcial. ¿Parcial por qué? Porque vamos a ver algunos caracteres del dato. No todos, algunos, de acuerdo a lo que establezcan. Y hasta aquí estamos. Hasta aquí nosotros lo hemos desarrollado en el full. ¿Ya? Vamos a ver este detalle. Function Parameters. Acá es donde requerimos mayor detalle. Vamos a ver. ¿Qué establece el Function Parameters? Establece la máscara que vas a implementar. ¿Cómo lo quieres mostrar? Eso es lo que te muestra. Entonces vamos a detallar. Ya, mírales. Acá vamos a ver de qué trata esto. Esto de acá. Vamos a explicar esto. Ya. El Function Parameter. Lo estoy llevando, lo estoy teniendo acá. Ya. Mira, ¿qué te está diciendo acá? Él dice, oye, por si acaso, mira, cuando ves una B, eso representa un valor. Un valor. Entonces, si la tarjeta de crédito es así, mira, 1, 2, 3, ¿ya? Y esta F, ¿ya? Esta F te está representando un valor, un valor alterno que tú coloques entre la distribución de la forma cómo se va a presentar la data? Mira, aquí, ojo, aquí, tienes 1, 2, 3, y esa F toma este valor que está acá, la comillita, es decir, aquí, perdón, la línea en medio, la línea central, de acuerdo a esta máscara, mira, acá está la máscara. O sea, la F te representa el valor que va a ser reemplazado en la presentación. Luego tengo, acá dice, tres valores, ahí, acá tendrás, pues, 4, 5 y 6. Luego que aparece una F, ¿qué valor lo voy a cambiar? Por un, este valor. Y luego viene, 7, 8, 9, ya, este, 0, 1, 2, ahí está. Entonces, ojo, si tú quieres que tenga esa presentación, ya, en este caso, tengas, en nuestro caso, ya, déjalo, ya, a ver, él va a mostrar tres, tres dígitos, luego, una línea, tres dígitos más, no, eso es lo que está planteado acá, mira, acá está planteado, aquí, ya, y luego otros, otros dígitos. Acá, hasta ahí estamos. Estos valores que están acá, van a ser reemplazados por un asterisco, es decir, ¿cómo lo va a mostrar? Mira acá, asterisco, 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 ya, avancéis, y nuestra, nuestra, nuestros datos tienen solamente 10 valores, no tienen 12, entonces aquí ya viene el, 7, 8, 9, 0, así lo va a mostrar. ¿Por qué asterisco? Porque en este parámetro, en el tercer parámetro, indicas el valor a reemplazar, ya, el carácter que va a reemplazar a los valores, ¿ya? Ahora, este 1, 6, ¿a qué hace referencia? Él, lo que te dice es, oye, enmascárame, desde el primer carácter, hasta el sexto carácter, enmascárame, desde el primer carácter, hasta el sexto carácter, o sea, no incluye, pues, el espacio, el espacio intermedio, ¿no? La guía intermedia, la línea intermedia, eso es lo que va a hacer enmascarar. Si tú, por ejemplo, acá colocaríamos, enmascárame del 1 al 7, eso que diría, que aquí, esto lo mostraría así. Estamos. Entonces repito, a ver, primero, estos tres últimos, que son más claros. Asterisco, es, el símbolo, que va a reemplazar, a cada valor, de la tarjeta de crédito. Utilice el asterisco, el que va a reemplazar. 1, 7, desde el primer carácter, hasta el carácter 7. Desde el primer carácter, hasta el carácter 7, va a ser enmascarado, de acuerdo a la regla que yo establezca. Del primero al 7. Y el resto, se va a mostrar como tal, como son. Por ejemplo, ya, esto debe estar claro. Esto de acá, es la máscara, como lo quieres presentar. Claro, si tú quieres, le pones línea, le pones, no sé, corchetes, el carácter que ese es, el carácter que ese es, ¿no? Y donde, donde vas a reemplazar un carácter, tienes que colocar acá, en esta máscara inicial, una F, ¿no? Dices, acá va a haber un carácter, acá va a haber un carácter, ¿cuál es el carácter? Este. Acá va a haber un carácter, ¿cuál es el carácter? Este. Estamos. Listo. Ahí estamos enmascarando. Entonces, en este parámetro, function parámetro, tú defines la máscara. Hasta ahí estamos. Define la máscara. Expresión. Algunos de ustedes me dijeron, profesor, este, ¿cómo hago de que un usuario lo vea y otro usuario no lo vea? Te comento. Aquí, hay una, ahora tiene una función que se llama SysContext. Ya. Ese SysContext, dependiendo del parámetro, te va a permitir identificar distintos valores. A través de SysContext, por ejemplo, puedes identificar cuál es el nombre del usuario, puedes identificar cuál es el rol del usuario, puedes identificar cuál es el IP desde donde se ha conectado el servidor, el usuario. O sea, muchos parámetros puedes manejar. En este caso, él me dice, oye, por si acaso, sí, a ver, permíteme un segundo antes, quiero saber cuál era el administrador, administrador 1, ¿no? Ya. Acá vamos a modificar. Permítame. Entonces, él me dice, administrador 1, acá. Entonces, él me dice, oye, por si acaso, si el rol del usuario actual si el rol del usuario actual es administrador, ¿ya? Entonces, toda la solución es falsa. Es decir, si es administrador, no le apliques el emascaremiento. Si es administrador, no le apliques el emascaremiento. Pero si no es administrador, todo esto va a ser true, por lo tanto, si le apliques el emascaremiento. ¿Ya? Entonces, esta, en este caso, nosotros estamos controlando la presentación o no presentación del dato en función del rol. Y yo genero acá una expresión que evalúa el rol del usuario que está conectado. En otros casos, puedes crear una expresión relacionada con el nombre del usuario. Puedes crear una expresión relacionada con el IP de donde se ha conectado el servidor, el usuario. ¿Estamos? O la máquina de donde se ha conectado el usuario. Hay distintas maneras de cómo manejar la expresión. Distintas maneras. Bien, entonces vamos a crear aquí. A ver, solamente acá hay un detalle. A ver, vamos a ver qué pasa. Porque, acá tengo una duda. Un segundo ya. Acá vamos a ver. Perdón, perdón, perdón. Aquí. Acá está. Y ahí está. ¿Cuántos caracteres tiene? Quiero ver cuántos caracteres tiene CAR. A ver, tiene 3, 6, tiene 12. Está bien, tiene 12. CAR tiene 12. Tiene 12. A ver, 3, 6, 8, 12. Ya está ahí. Tiene 12. Entonces, aquí, vamos a ver cómo la presentaría. Ya estamos ahí. Ta, 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 ta. Ya, vamos a ver. Listo. Espero que no me haya, se me vaya nada. Listo, ya estamos. Vamos a crear la, la máscara. Estamos como system. Corro. Listo. Ya, ya está. Aparentemente ya he creado el, la, la política. Y ahora me voy a conectar. Vamos a conectar como Lucas. Primero como Matías. New connection. Matías, 1, 2, 3. Me conecto. Bien, y vamos a, acá está. Matías. Vamos a hacer la consulta. Permíteme un segundo acá para ver la consulta. Acá está. Ojo, conexión Matías. Vamos a ver la consulta. Va. Ya, acá está. Con la máscara. Con la máscara. Ya, Matías. Ya, ahora vamos a conectarnos como Lucas. Espera. Session. New connection. Lucas, 1, 2, 3. Mira. A ver, vamos a ver. Ya, Lucas. Ya, mira. Lucas es el administrador. Tiene el rol de administrador. Como tiene el rol del administrador, ve todo. Pero Matías, que no tiene el rol del administrador, consulta, y él ve restringido. Estamos. Ya. Estamos. Entonces, con eso yo acabo de atender una pregunta de uno de sus, creo que había varios usuarios, varios presentes que tenían esa pregunta. Este, ¿cómo hago para que un usuario pueda ver y otro usuario no pueda ver la data enmascarada? Depende de las reglas que tú establezcas. Yo ahora lo estoy trabajando vía roles. Esa es una forma. Tú podrías colocar, y todo esto depende, ojo, todo esto depende de la expresión. Aquí, en este punto, de esto. De esto depende de la expresión. Y en la expresión tú puedes manejar expresiones que estén relacionadas con nombres de usuarios, con roles, como en nuestro caso, con IPs, IPs de la, de donde sea conectado el usuario, etcétera. Eso ya es manejable, ya eso, hay versatilidad ahí. Mi ejemplo, que es lo, lo que normalmente utilizas con seguridad, son roles. Un rol administrador, un rol operativo. Ahí lo vas manejando. Una persona, un usuario puede tener varios roles. Ya lo vas manejando de esa manera. Preguntas acá, preguntas. Hasta acá hacemos una pregunta. Preguntas. Ya. Hay una pregunta de Anthony. Los parámetros que estás colocando para el mascaramiento parcial, ¿se aplica de la misma manera para los demás? No. No de la misma manera, porque, claro, un dato tipo fecha no lo maneja de esa manera. Un dato, un dato numérico tiene otra manera de cómo enmascarar. Pero ya, mira, ya el camino lo tienes claro. Lo que nosotros tratamos de dar en el seminario es que esto se puede hacer y te darte una guía de cómo se puede hacer. Ya los casos específicos, acá van a saltar muchos casos, van a, de repente, quieres un enmascaramiento distinto con otra lógica. En realidad todo se puede hacer, pero ya tienes que trabajar los casos particulares, ¿no? Nosotros damos un escenario, un caso general, esto de acá no aplica, respondiendo a tu pregunta, no aplica a, a número, así no aplica a número, así no aplica a fecha, cada uno de ellos tiene su forma de enmascarar. Ya hay que ver la documentación del orator. Y a José Maíce, se puede, se puede modificar, sí se puede modificar, se puede modificar una política, hay una, hay un, un procedimiento que te permite modificar una política, o sea, las políticas se pueden eliminar, inhabilitar, habilitar o modificar en la versión 2.60. Edson pregunta, ¿se puede enmascarar con R-Man? Ahí sí me mataste, ¿sabes? Nunca, yo conozco R-Man, pero nunca he escuchado el término de enmascaramiento en R-Man. No sé si te estás refiriendo a, este, te estás refiriendo a encriptación con R-Man. El bacabro encriptas, pero no lo enmascaras, son dos términos distintos. Enmascaramiento es, hace referencia a la presentación que va a tener una columna para un usuario u otro usuario, pero de repente te estás confundiendo con encriptación, que es otra cosa, es otra cosa. ¿Ya? Listo. Ah, ya. Y a Walter Rodríguez me dice, vamos a ver, está preguntando, vamos a ver acá, ¿cómo quedó la política de redacción? ¿Dónde está la política de redacción? Ahí está la política de redacción. ¿No? Acá está, credit card. No. Ahí está la política de redacción. ¿Ya? Listo. Bien. A ver, ya. Ya. Walter Molina. Ya. En este caso, solo las personas que están en el rol creado pueden ver el campo sin enmascarar. Claro. Claro, porque yo estoy creando, acá yo estoy, la lógica, mira, cuando yo generé el full, acá, este es el full, ¿ya? En la expresión puse un igual a uno. O sea, en la expresión, ¿ya? La expresión, uno tiene que dar una condición para que salga verdadero. Si aplica verdadero de acuerdo a la condición, en este caso, por ejemplo, estoy colocando un igual a uno verdadero. Quiere decir que para todos los usuarios, para todos, lógicamente sin, exceptuando al CISTE, al DBA, para todos, en este caso, aplica la política de redacción full. ¿Ya? Aquí. Para todos. Lógicamente, es un ejemplo académico. En producción, ¿tú qué vas a utilizar? Vas a tener que, establecer una condición para que unos lo vean y otros no. Estamos. Ya depende del escenario de trabajo. Listo. Ya. Algo más. Ya para cerrar, porque ya el tiempo sí ya nos está ganando. Ya no quiero irme a mayor tiempo, vamos a ver qué más. Esto es lo que hemos hecho ya. Esto es lo que hemos hecho. Ya. Acá me pide, acá me da la posibilidad de agregar una nueva política. Ojo, agregar. No, no, ojo, vamos a, acá lo que voy a hacer es, a la política que yo he establecido, a la política que he establecido, le voy a agregar una nueva columna con redacción. O sea, la política es una, pero a esa política yo le puedo agregar una nueva columna que debe ser redactada. Entonces, aquí vamos a ver. Ahí va. Acá utilizo, mira, el, modifico la política. Acá estoy modificando la política. Hago referencia a este, cuál es la política, cuál es la tabla, cuál es el esquema, cuál es la columna, en este caso la columna es ID cliente, ya no car, y acá le estoy indicando, voy a agregar una columna redactada bajo este parámetro. Esto ya tú lo manejas, ¿no? Ojo, estoy agregando una, a la política la estoy modificando. Esa política tiene un enmascaramiento inicialmente sobre la tarjeta de crédito. Ahora le voy agregando una nueva columna enmascarada, la columna ID cliente. En estos momentos, mira, Matías lo ve así. Así está viendo Matías. La columna ID cliente la está viendo así. A esa misma política que he agregado a la columna acá, le voy a agregar una, le voy a agregar una nueva regla, un enmascaramiento a la columna ID cliente. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Bien, lanzo. Listo. Vamos a verlo como Matías. Ahora hago consulta. Ahí está. ¿Listo? Estamos. Entonces, con este ejemplo, tú debes tener claro, una tabla tiene solo una política, solo una política, pero una política puede tener varias columnas enmascaradas. Ahí sí no hay problema. Puedes tener varias columnas enmascaradas. El enmascaramiento tienes que tener en cuenta, como bien dijo uno de nuestros compañeros, que el enmascaramiento no aplica a todas las columnas. Depende del tipo de dato. Puedes enmascarar en date, en char, en bar char, en números, en long. Hay una serie de campos, pero los usuales, los usuales sí los enmascaras. Listo, chicos. Hasta ahí. Ya por un tema de tiempo se me fue. Ya me estoy yendo a una hora y tantos. Yo les decía que, permíteme, vamos a minimizar esto. Ya. Yo les decía que, yo leí, yo, o bueno, convocamos a este seminario por dos motivos. Uno, por compartir conocimiento de la herramienta. Espero que algo hayas aprendido acerca de este tema. Tenemos normalmente cuarenta, una hora para desarrollarlo. Es lo que nos da el tiempo. En alguna otra oportunidad vamos a tratar de hacer un curso de la manera que tú tengas el Oracle instalado y podamos trabajar ya como una clase, una clase online como la que damos nosotros. Entonces, te pedí además dos minutos para que nos escuches un poco nuestra promoción. Talleres Oracle es una, una, una entidad educativa virtual. Desarrollamos clases online como la que en estos momentos estamos desarrollando. El que, el alumno que se matricula en nuestros cursos tiene instalado el Oracle en sus equipos, nosotros como ahora tenemos instalado el Oracle y comenzamos a desarrollar temas en los distintos cursos que dictamos. Tenemos cuatro cursos, Fundamentos de Oracle, digamos que es el primer nivel, Administración de Base de Datos, Backup y Recovery más Tuning y PLSQL. Cuatro cursos. Tenemos un módulo, ya, es un módulo que comprende los cuatro cursos que le llamamos Oracle Database Administrator. ¿Ya? Es un, es un módulo que comprende cuatro cursos, 92 horas de clase. ¿Ya? Cuatro cursos, 92 horas de clase. Y el costo, tenemos una promoción de esos cuatro cursos por 160 dólares. ¿No? Pago adelantado. Pero, nosotros llevamos cuatro años en el tema online. Las clases son en línea, en un horario pactado, no son videos. Desarrollamos la clase como ahora la estamos desarrollando. Van, estos medios de videoconferencia, pues, me permiten a mí, si tienes un problema, controlar tu máquina, que compartas tu máquina para yo apoyarte, irte calificando constantemente, porque, uno de los, de los objetivos que tenemos nosotros es que tú realmente aprendas, no dejarte un video y de repente el video, ¿quién certifica que tú aprendes? No, nosotros sí certificamos que aprendes cómo, evaluándote constantemente durante la clase, dejándote algunos talleres para que refuerces. Entonces, en una clase, yo desarrollo un tema como el de ahora, mira, nuestra guía, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿dónde estamos? Ya que estamos. En el taller que yo te desarrollaba, nosotros desarrollamos el taller y luego te dice, desarrollamos un tema y luego te dice, por ejemplo acá, tarea uno, implementa una política de reacción completa que nombrará, etcétera, etcétera. En este momento, una vez que se hace la teoría, hazlo tú. Ya con el concepto, en diez minutos lo haces. El, el instructor califica. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Check, 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 check. Siguiente tema, reacción, otro tipo de mascaramiento. Tarea dos, inmediatamente, hazlo tú. Es un taller. Tú no aprendes y es que no lo haces. Tú sabes que en tecnología es así. Herramientas, programación, tienes que hacer algo y vas tú desarrollando un taller y vas ahí aprendiendo. Entonces, cada clase desarrolla seis, siete ejercicios con los temas desarrollados y eso asegura que el conocimiento haya quedado, que lo utilices, que lo practiques. Hay chicos que recién están empezando, porque hay de todos niveles cuando entran a los cursos, los que tienen mayor experiencia, por ejemplo, en PLSQL, programación. Hay gente que tiene años programando, pero no ha llegado a ver detalles de PLSQL, programan rápido. Bueno, ellos entregan rápido, pero hay chicos que están aprendiendo que son un poco, los trabajos lo hacen con mayor, con mayor tiempo, pero si no lo hacen en clase, igual uno toma nota de sus avances, luego tienen que entregarlo, contra entregables. a diferencia de los videos, donde tú compras un video y depende de que si tú estudias o no estudias y a la media hora se te van las ganas, nosotros sí tenemos un horario pactado, estamos evaluándote constantemente, hay tareas, trabajos, notas, de tal manera que la interactividad es constante. Yo tomo control de tu máquina, yo califico, comparto la información, nosotros como experiencia hemos tenido creo adecuados porcentajes de captación sobre los temas que estamos tratando. Yo, del 100% de un temario yo estoy seguro que el alumno al menos el 80% lo ha captado. Hay un 20% de repente que no, pero ya depende ese 20% de él. Pero en clase los temas los desarrollamos y los practicamos. Decía, tenemos un módulo de administrador de base de datos 160 dólares por 4 cursos PLSQL, Fundamentos de Oracle, Administración, Backup Recovery y PLSQL, 4 cursos, 92 horas. Luego, este jueves empieza un curso Oracle desde cero o Fundamentos de Oracle. Es un curso de 24 horas, puedes empezar con un curso. Si compras los cursos independientes, porque de repente alguien quiere probar, no conoce la serie con la que trabajamos es válido, el curso cuesta 50 dólares. 50 dólares. Y si compras el módulo por 4, 160 dólares. Ahí están los horarios, nosotros luego lo vamos a enviar la información. Estés donde estés en Latinoamérica, puedes llevar nuestros cursos. Métodos de pago. Los temarios están acá en nuestra página. Un momento, por favor. Los métodos de pago. Nosotros acá en nuestra página web, de acuerdo, tenemos un link a Visa, ¿no? Desde acá mismo puedes mostrar a efector de pago a través de una tarjeta de crédito o débito de Visa, ¿ya? Puedes hacerlo si estás en el Perú. Estas son las cuentas en el Banco Interbank o Banco de la Nación. Si estás fuera del Perú, hay unos chicos que no confían mucho en el pago por Internet. Pueden hacerlo por Western Union. Western Union está en toda la... en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Puedes hacer un giro. Te contactas con nosotros y te indicamos cuáles son los datos para que efectúes el giro. ¿No? O puedes hacer un pago por PayPal. Puedes hacer un pago por PayPal. También. ¿No? ¿Cómo te inscribes? Nos envías el voucher de pago por el medio que hayas elegido con tus datos, tu país de origen, tu teléfono de contacto y tu correo de contacto y nosotros te estaremos enviando el acceso a todos los recursos que te vamos a proveer. ¿Qué recursos damos? Bueno, las guías de clases, separatas. Siempre entregamos videos de un curso anterior para que vayas adelantando. Por ejemplo, estamos en agosto, te enviamos todos los videos de ese curso que estás llevando por respecto al curso de julio para que los adelantes. Todas las clases como esta están grabadas y esta clase grabada como todas las clases de un curso te la entregamos al siguiente día para efectos de repaso o porque en alguna oportunidad no asiste a esa clase. Te puedes poner al día con el video. Nosotros emitamos no somos ojo, Talleres Oracle no es partner de Oracle no somos partner del Oracle no, eso que quede claro. Emitimos un certificado a nombre sí de Talleres Oracle por cada uno de los cursos que estás llevando. Por ejemplo, si tú llevas el módulo de cuatro cursos te emitimos cuatro certificados por cada curso y uno final de 92 horas como administrador de base de datos Oracle. Estamos, lo emite Talleres Oracle. Bueno, ya hablé del tema de las diplomas del certificado. Ya, José me dice los cursos se tocan temas para poder certificarse en Oracle. Mira, todos los sílabos que nosotros desarrollamos es en base a los temarios de Oracle. El sílabo que nosotros desarrollamos, repito, es en base al temario de Oracle. Ya, entonces con eso te respondió José Ma. Ya, este, dictan cursos de Agree y Orrach. No por ahora, porque lo que pasa es que si nosotros dictáramos nuestros costos como ustedes ven son, mira, tenemos la certeza de que somos el costo más bajo de toda Latinoamérica. Nadie, siempre hemos dicho, si es que encuentras alguien cuyo curso de Oracle en el número de horas que estamos dictando es menor que el nuestro, nosotros lo pagamos, pagamos el curso. No hay nadie en Latinoamérica que tiene estos costos. ¿Por qué? Porque los que dictamos los cursos somos, bueno, alternamos entre proyectos y alternamos en la parte académica de hace muchos años. Entonces, nos gusta enseñar. Esta es una manera de cómo compartir conocimiento, cómo compartir conocimiento, pero sobre todo aquel sector estudiantil, aquel sector que no tiene los recursos para llevar un curso oficial de Oracle. un curso oficial de Oracle está en el orden de los 600 dólares. Nuestro curso es, por ejemplo, el curso de fundamentos está en 600 dólares y lo desarrollan en aproximadamente 30 horas. Nosotros desarrollamos el curso por mucho menos de eso, 50 dólares por 24 horas. no desarrollamos el 100% del temario, pero sí llegamos al desarrollar el 95% del temario, eso sí tengo la certeza, por un tema de tiempos y un tema de costos. Más, hemos tratado de ajustar los costos y tiempos para tratar de dar un mejor curso, pero el sílabos que desarrollamos es el de Oracle. Bueno, yo les agradezco por su, a ver, no sé si tienen alguna pregunta, si Edelton, el emascaramiento es una licencia adicional que tiene que comprar ya en la parte de producción. Si ustedes tienen alguna pregunta, ya, pueden hacerlo, ahí les estoy enviando el, ya, les estoy enviando el correo de comercial, ya, a todos. No se olviden que tengo que entregarle también la guía, comerciales arroba talleresorror.com ya, en mi caso, si desean contactar conmigo, por acá está, ya, ahí se está, ese es el mío, eh, tengo que enviarle, tengo que darle la, tengo que darle la guía, por favor, si se pone un poco lento, no se vayan, no se vayan, vamos a ver, si se pone un poco lento, no se vayan, ya, ahí, ahí estoy enviando la guía, y le estoy enviando el archivo con las tablas, les llegó, por favor, confírmeme si les llegó, no, 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 lo que yo le voy a pedir y ya, de nada, este, lo que le voy a pedir en estos momentos a ustedes, les daría que me, que me, me apoyen, quiero que suelten sus cámaras, suelten sus cámaras, para vernos acá en un puzzle, no un puzzle, sino, vemos las imágenes de todos, vamos a tratar de vernos las imágenes de todos, les parece, pueden soltar sus cámaras, para conocernos, hola Renzo, ¿qué tal? a ver, suelten sus cámaras, chicos, suelten sus cámaras, para, para tener una foto de todo esto, hola David, muy bien, ¿cómo están chicos? Pedro, ¿cómo estás? Walter, ¿qué tal? Vamos, vamos, suelten sus cámaras, si no tienen cámaras, bueno, no hay problema, pero los que tienen cámaras, suelten sus cámaras, ¿cómo estamos? Estamos acá, chicos, de toda Latinoamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de eso, de México, de México, Hugo Venegas está en México, ¿de qué otro país estamos? ¿De qué otro país? Indíquenme, ¿de qué países? ¿Del Salvador, de Orlando, de El Salvador, de Arequipa, mis amigos de Arequipa, Arequipa es una tierra muy linda, he trabajado en Arequipa mucho tiempo, tres años, vamos, suelten sus cámaras, del Callao, de Bolivia, vamos, suelten sus cámaras, chicos, hay más, hay 44, suelten sus cámaras, con confianza, estamos a la distancia, suelten sus cámaras, o ahí, por acá, puede ser, ahí está, si hay más, sí, ahí está, ya, listo, bueno, hay 44, ya no estamos viendo, no estamos conociendo algunos, les agradezco por su asistencia, espero que les haya gustado el seminario, lo principal es que hayan aprendido algo, y si se animan, los esperamos en Talleres Oracle, para llevar el curso conmigo, cuídense, que tengan un muy buen día, muchas gracias por su asistencia, nos vemos, saludos para todos, saludos, saludos, saludos Renzo, David, David, Marvin, Alan, Walter, moto, moto, no te veo, Oscar, Johnny, Gilbert, Fred, voy a tomar una foto, no se vayan, espérense, espérense, no se vayan, voy a tomar una foto, listo, acá, en más caro, listo, ya está, ya está, cuídense, ahí están, ahí están, listo, nos vemos, saludos, listo, tú estás, Renzo, estás en tu celular, ¿sí? y se ve todo, se ve todos los cuadritos, más o menos, cuídense, nos vemos, cerramos la sesión, los esperamos, saludos, saludos para todos, gracias Johnny, gracias Isun, Orlando, ya lo estamos, estamos, vamos dando otra, otro, la próxima semana, vamos a hacer otro seminario, cuídense, gracias, gracias, nos vemos, nos vemos, cuídense, hola Fred, ¿qué tal? a las finales, ¿de dónde Fred, de dónde? ¿de dónde te comunica Fred? ¿de Colombia? ya, qué bien, qué bien, cuídense, saludos, un abrazo, ya estamos, dejándose, finalizo la reunión, ¿qué? 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 Gracias.